La diputada Daisy Choque del Movimiento al Socialismo solicitó a la presidencia de la Cámara Baja remitir a seis diputados de la oposición a la Comisión de Ética. Este 14 de agosto en la localidad de Humacha, en la provincia de Omasuyos, se realizará el Festival del Guayaque y Alimentos Orgánicos. El director de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia señala que están a la espera de que la empresa portuaria de Arica mantenga por seis meses más las tarifas en este puerto. Enquime y Coroicos incrementaron los contagios de COVID-19 en estudiantes, afirmó el dirigente del Magisterio Urbano de la Paz, René Pardo. Yanine Áñez logró salir temporalmente de la cárcel para ser valorada por un médico del Hospital del Tórax. Desde régimen penitenciario aseguran que su salud es estable. Se cerró el casupea con investigados libres y sin resarcimiento económico para familias de siete universitarios fallecidos. La defensa presentó una querella contra el rector. 80% de los privados de libertad en La Paz ya fueron vacunados contra la COVID-19. Esto permite regularizar las visitas a los centros penitenciarios. El Hospital del Norte del Alto volverá a atender en 14 especialidades médicas, manteniendo su calidad de centro de atención de pacientes COVID-19. Tres municipios de la región andina de Cochabamba se declaran en emergencia por sequías. En el panorama internacional, la Organización Mundial de Salud anunció el inicio de grandes ensayos internacionales de tres posibles tratamientos contra la COVID-19. Noticiero Popular, periodismo sin sensacionalismo.